Que la vieron por Barranquilla, llevaba rumbo a la boquilla. Tan más costeña que arroz de lisa, anda en río Haya y a caminar, como borracha y escurridiza, como borracha y escurridiza. Garza rojiza, garza rojiza, a ella la vieron por Barranquilla. Garza rojiza, garza rojiza, llevaba rumbo a la boquilla, llevaba rumbo a la boquilla. Si es blanca o gris, incluso rojiza, esta bella garza te hipnotiza. En mallorquí también deleita, garza rojiza, se te respeta, garza rojiza, se te respeta. Garza rojiza, garza rojiza, a ella la vieron por Barranquilla. Garza rojiza, garza rojiza, llevaba rumbo a la boquilla, llevaba rumbo a la boquilla. En cispata, garza rojiza, como te mueves de escurridiza. Con pico de dos colores, garza de mis amores, con pico de dos colores. Garza de mis amores, garza de mis amores, garza de mis amores, garza de mis amores. Garza rojiza, garza rojiza, a ella la vieron por Barranquilla. Garza rojiza, garza rojiza, llevaba rumbo a la boquilla, llevaba rumbo a la boquilla.